Les hablamos esta noche, señoras y señores, desde el estadio de los Yankees, en donde va a comenzar el partido entre el equipo local y los Chicago Bals. Como ustedes saben, los Yankees son los campeones virtuales de esta temporada. Pero tendrán que ganar esta noche si quieren asegurarse el título, y los chicos de Chicago no son adversarios fáciles. Entre sus jugadores, señoras y señores, está el mejor bateador de esta temporada, Ian Harrison, que por cierto será quien empiece a batear por los Chicago Bals en este partido. Y ya salen los primeros jugadores al campo. Efectivamente, Ian Harrison bateará en primer lugar. El partido empieza, señoras y señores, y Harrison se dispone de tener el primer lanzamiento de los Yankees. Efectivamente, ha lanzado la pelota al otro extremo del campo y corre a la primera base, y sigue, carrera completa, señoras y señores. ¡Dios, qué agudimiento! ¡Allí! ¿En dónde? ¡Allí, allí, allí! ¡Ha llegado el momento del revolcón, Georgie! Oye, ve despacio, Georgie, frena, tío, que las vas a pasar. ¡Venga, a por ellas, chico, que se van a por ellas! ¡Venga, venga, date prisa, hombre! ¿Pero qué te pasa? Primero me decís que frene, ahora queréis que acelere, ¿qué decidís? ¡Arranca de una vez! ¡Vamos, vamos! ¡Esas tías, hombre, que las perdemos! ¡Ya me buscarás tu ligue, Georgie! Esto no nos lleva a ninguna parte. Vale. ¿Quieres acercarte? Me quedo con la alta. Oye, nena, ¿me recuerdas? La alta es para mí. Ya te he oído. Además, esa la quiero yo. Georgie, ¿qué te parece la amiga, eh? ¡Te he dicho que esa será para mí! Preciosidades, ¿os llevamos a casa? Gracias, podemos ir solas. Venga, vamos. Diles que Pity está aquí. Tenemos a Pity aquí detrás. ¡No tan alto! Bueno, y nos tenéis a Georgie y a mí también. ¡Qué revolcón! ¿Qué os parece, eh? ¿Pero qué haces? Ya casi las teníamos, tío. Oye, cada vez te entiendo menos. Estas cosas nunca nos han llevado a ninguna parte. ¡Ah, nunca nos llevan a ninguna parte! A lo mejor eres tú el que no nos llevas a ninguna parte. Deberías haberme visto en Coney Island el sábado. Había dos pollitos árabes, dos que me cubrieron todo el cuerpo de caricias. Estas cosas van demasiado lejos y son deprimentes. Sí, ya. Te estás haciendo viejo, amigo. Deprisa o cumpliré 30. Y ya. Voy a subir. Judicial amén. ¡No, no, no! ¡But no, no! T moderno, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no!